Bueno, les platico que Mel B asistió al programa The Real. Ahí dejó ver que es posible una gira con las Spice Girls y también confirmó que han sido invitadas a la boda del príncipe Henry y Meghan Markle e insinuó que podrían actuar en la recepción del 19 de mayo en Windsor. So tell me what you want, what you really, really want. ¿Qué es 5 Spice Girls? ¿Por qué soy tan honesta? ¿Perdad? ¿Tienes un invitación? ¿Qué es 5 Spice Girls? ¿Por qué soy tan honesta? ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué soy tan honesta? Ok, so they invited all the Spice Girls to the royal wedding. Yes. Maybe you can answer, maybe not. ¿Will the Spice Girls be performing at the reception? Oh, this is what I'm just like. ¡Yes, they are performing! ¡Yes, yes, yes! ¡Yes! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!